Bueno y fíjense bien en estas cifras, hablamos que un 57% de los adolescentes dominicanos se sienten inseguros a través de internet, esto según un estudio que realizó UNICEF y un 45% no sabe qué hacer en las redes sociales cuando algo que está allí no les gusta o le parece mal. Un análisis completo nos lo presenta nuestra compañera Janet Fernández. Adelante Janet, buenas noches. Saludos, buenas noches. La utilización de internet por niñas, niños y adolescentes en estos momentos de emergencia sanitaria es una situación que los obliga a estar más expuestos a contenido de violencia sexual según la representante de UNICEF en el país. Hay que tener mucho cuidado de lo que se comparte en internet y de con quién se comparte en internet. Porque una vez que un dato, una foto, un contenido se sube a redes sociales expone a estos chicos y chicas a un riesgo de extorsión, ciberacoso y otros tipos de violencia sexual. Ante esta realidad, Olga Diná, directora nacional de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría General de la República, indica que realizan esfuerzos permanentes. Así se ha hecho y se ha realizado con UNICEF precisamente en la generación de unos protocolos tanto para la atención como para la persecución de la explotación sexual en línea en perjuicio de niños, niñas y adolescentes con la finalidad de poder estandarizar los procesos a nivel nacional. En este sentido, es una responsabilidad de todos y todas. Mientras expertos en el área tecnológica alertan sobre los juegos en línea por considerarlos el gancho perfecto de los depredadores sexuales cibernéticos y ofrecen sus recomendaciones. Es la vía principal donde los niños de la República Dominicana son acosados. Una forma de buscar un acercamiento, hacerle aparentar que son otros niños igual que ellos y con ellos ganar su confianza. Hay muchas aplicaciones que nos permiten dar seguimiento. Eso no es vigilar. Ahora, un niño o una niña tiene que ser monitoreado. Hay aplicaciones, por ejemplo, como por internet, hay muchas que pueden custodio. Por ejemplo, yo recomiendo mucho esta. En tanto que desde el Senado y la Iglesia también hay preocupación. Cuando estuvimos en la institución, pues se abordó ese tema, se aprobó la Política Nacional de Ciberseguridad. Ahora mismo es sentarnos y ver que hay una problemática general de todos, del gobierno, de la institución familiar, de la educación. En el mundo, uno de cada tres usuarios de internet es un niño, niña o adolescente. Y se estima que alrededor de 750 mil personas están buscando conectarse con niños con fines sexuales, según la representante de UNICEF en el país. Es la información, yo retorno contigo al estudio.